hola amigos soy yellow 39 hoy vamos a seguir viendo cosas sobre blender y vamos a ver un concepto que todavía no hemos tocado que es el de renderizado para ello vamos a utilizar los objetos básicos que vienen por defecto en blender que son el cubo que seleccionamos con el clic derecho si tiene el contorno en naranjas que está seleccionado la fuente de luz le damos clic con el botón derecho se pone en naranja está seleccionada es la fuente de luminosidad y la cámara que le damos con el clic derecho y se ilumina eso quiere decir que está seleccionada pues bueno la cámara es la que graba nuestra escena y para ver lo que está viendo la cámara con la iluminación que le proporciona la lámpara según esté colocada va a salir el cubo de una manera o de otra o el objeto que está enfocando la cámara que hasta ahora no habíamos tocado este elemento entonces pulsando f12 vamos a ver la imagen de renderizado en este momento esto es lo que grabaría la cámara nos grabaría el cubo con la iluminación de este lado donde está la lámpara esto es como nos saldría la imagen al renderizarla eso es un concepto que no habíamos visto esta es la imagen de la cámara y este es el objeto en 3d iluminado y eso se hace con f12 es una previsualización del renderizado el renderizado real tarda más y la imagen sale mejor claro y la velocidad de renderizado depende de la potencia de nuestro equipo para salir de esta visión visualización de ventana de renderizado pulsamos escape y volvemos a la al entorno por defecto bueno a ese tipo de visualización de renderizado de la cámara es decir para acceder a lo que está viendo la cámara en todo momento para eso tenemos la opción está de view si pinchamos en view camera nos saca en la ventana lo que sería lo que hemos hecho antes lo que está viendo la cámara y lo que sería el resultado del renderizado tiene el atajo de teclado que se utiliza mucho de los números del teclado numérico si salimos de la visión de de cámara y nos vamos a la visión normal que es es que tiene muchos tipos de visión sobre las layers yo quiero la la que viene por defecto global local no esto no se amplía la cámara voy a hacerlo desde aquí no sabes tal fila no lo hace factor y si le vale esta es la escena por defecto si pulsamos el cero en el teclado numérico que es el que está a la derecha del teclado nos accede directamente a la vista de cámara como hemos hecho antes en la visión de cámara si volvemos a pulsar el cero nos devuelve a la visión normal y con el teclado numérico se va jugando para las diferentes vistas de la cámara por ejemplo el 7 nos hace una vista desde arriba top que se llama el control 7 hace la contraria juegan con las mismas teclas con control si el 7 nos da la perspectiva desde arriba control 7 nos la da desde abajo bottom que se llama frontal es el teclado numérico 1 el 1 si le damos al 1 tenemos el frontal y control 1 tenemos el inverso que sería 1 control 1 verlo desde atrás que más derecha e izquierda visión de derecha e izquierda tenemos el 3 y el control 3 ahora no funciona a ver 0 este es el renderizado de cámara ahora no me funciona bueno tenemos básicamente el 0, el 7, control 7, el 1, control 1, el 3 y en control 3 esos son los fundamentales vamos a volver a la vista por defecto para seguir viendo cosas esas son las vistas de cámara que son importantes para ver el objeto según lo ve la cámara porque así es como luego lo vamos a renderizar de acuerdo pues seguimos vamos a seguir viendo los aspectos de las ventanas de blender porque vamos a ver un poco la ventana de lowliner que es esta superior derecha que hasta ahora no habíamos tocado y es una ventana que tiene objetos en forma de árbol y que si nos fijamos los objetos que tiene son los que componen la escena pone escena, se puede contraer o ampliar tenemos renderizado renderlayer tenemos la cámara y la podemos seleccionar haciendo clic con el izquierdo tenemos el objeto, el cubo que también podemos seleccionar con el objeto y la lámpara esto el outliner lo que hace es podemos quitarle con un ojito que tiene aquí podemos quitarlo de en medio, de la vista es digamos esquemáticamente en forma de árbol todos los objetos que tenemos en la escena de acuerdo en el outliner que se puede ampliar si queremos o contraer podemos ampliar ahí pues seguimos vamos a ver alguna característica básica que no hemos visto sobre el movimiento de nuestros objetos esto si lo hemos visto ya que pulsando la tecla G se adhiere el objeto al mouse y lo podemos mover en el espacio como queramos pero vamos a ver una característica nueva si hacemos clic lo dejamos donde queramos si pulsamos G se adhiere al mouse pero si ahora le damos a la X el movimiento se restringe al eje de las X de forma que lo podemos mover más precisamente esto no lo habíamos visto si pinchamos con el izquierdo lo dejamos donde queramos si pulsamos G lo volvemos a agarrar y si lo pinchamos Y el movimiento se restringe al eje de las Y y lo podemos mover con exactitud donde queramos hacemos clic y lo soltamos y la misma operación con el eje Z G para cogerlo y Z para limitarlo al eje Z esto es interesante a la hora de mover objetos prosigamos bueno hay otra posibilidad de movimientos como los que hemos visto de combinación de teclas que lo hacen es interesante por eso os lo voy a explicar pulsamos la G como hemos hecho antes agarramos el elemento y si ahora en vez de pulsar si pulsáramos la X restringiríamos el movimiento al eje X pero si pulsamos Shift X lo que hacemos es todo lo contrario es restringir los movimientos a los ejes contrarios a X es decir podemos movernos en Y en Z menos en X si pulsamos la G agarramos el objeto y si pulsamos Shift Y podemos mover el objeto en X y en Z pero en Y no podemos no nos deja y la última opción hacemos clic para soltarlo G Shift Y y nos restringiría a X y Z son opciones que hay que conocer también y que yo voy aprendiendo a la vez que vosotros yo me las voy estudiando y según me las estudio os las comento pues vamos a seguir bueno para no dejarlo pasar vamos a ver algo que ya conocemos que es el movimiento básico que es pulsando los ejes con el clic de izquierdo pues el eje X es el rojo si hacemos clic con el izquierdo movemos sobre X si hacemos clic sobre el verde movemos en Y y clic sobre el azul movemos en Z pero esto ya lo vimos en el primer episodio pero era por recordarlo ya que estamos hablando de los movimientos con el escalado pasa tres tantos de lo mismo que con el movimiento la tecla S es para escalar y si la combinamos con la X pues restringimos el escalado a X si pulsamos S y restringimos el escalado al eje Y esto no lo habíamos visto y si pulsamos S Z restringimos el escalado al eje Z ¿de acuerdo? pues otra cosa que no habíamos visto como restringirlo y supongo que con Shift pasará lo mismo vamos a probarlo vamos a adelantarnos S para escalar y Shift X efectivamente nos escala en todos en los dos ejes en el Z y en el Y menos en el X si le damos a S Shift Y no no le he dado bien S Shift Y ahora sí me lo restringe el escalado a X y Z y S Shift Z me restringe el escalado a X y Y vale pues yo creo que vamos a parar aquí voy a mirar un momento y ahora os comento bueno pues para terminar una opción interesante que acabo de descubrir es como volver a las opciones originales del objeto que estamos modificando tanto en escalado como en posición si le damos a Alt S nos lo deja escalado como originalmente y si le damos a Alt G que son recordemos los atajos de teclado para mover como es el de escalar nos lo coloca donde estaba al inicio de acuerdo o sea los movimientos de escalado y movimiento y escalado el movimiento es con la G y todas las combinaciones que hemos visto el escalado con la S y para devolverlos a su origen Alt G nos lo posiciona en el punto de origen y Alt S nos lo escala como estaba originalmente el objeto pues nada hasta aquí vamos a parar este vídeo para no avanzar más que ya llevamos casi 15 minutos y en el próximo vídeo seguiremos viendo opciones de Blender las iremos aprendiendo juntos un saludo y hasta el próximo vídeo amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!